Buenos días, ¿cómo están? Aquí voy a prepararles unos half-2 a mi estilo. Salen muy ricos, yo ya lo he hecho para que lo hagan y lo prueben. Voy a ponerles carne. La carne lleva, le voy a poner cebollín de ese picadito y le voy a poner mostaza, cápsula, sal, huevo, pimienta, pan remojado, así en leche. Yo tengo la mano lavada ya. En leche, tengo el pan, le he hecho tanta leche y puede ser pan del que sea. Pueden comprar el pan de bolsita o un pan que tengan del bimbo. Tiene que ser blanco nada más. Y ya lo voy a meter aquí a revolverlo. Ajo, bien rallado. Ahorita le vamos a preparar este. Vamos a poner el ajo. Vamos a ponerle, vamos a ponerle 3 ajitos. Es más de un kilo de carne, como kilo y medio es de carne. Vamos a ponerle, 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 vamos a ponerle. Vamos a ponerle el pan así remojadito. Este le da muy buen sabor y es como que infla un poquito más la carne. Le da muy, muy rico sabor el pan. Con lechita. Vamos a ponerle los huevos. Bueno. Lo voy a, lo voy a bater. La mostaza. La cápsula. Vamos a echar este, un poco de pimienta. Así. Y vamos a picar el cebollín. Vamos a ponerle los huevos. Vamos a ponerle los huevos. Echarle el cebollín. El cebollín que pique ahorita, cebollita. Este. La sal. Al gusto, ¿no? La sal. La sal. Ahorita estoy partiendo las salchichas así. Lo estoy abriendo como si abre el pan así. Porque aquí le voy a meter, le voy a meter queso. Le voy a meter queso. Y ahorita, vamos a ver lo demás. Lo que la, ahorita lo voy a rellenar de, de carne. Así. Vamos a poner el quesito aquí para que se derrita y quede por dentro del, del, del. De la carne. Así. Extenderle y hacerlo como una. Así. Más. Más a lo largo. Así. Con la pura mano le voy a ir dando la forma. Y poner aquí esto, la salchicha. Y lo. Dale vuelta. Y ya. Está más fácil. Para ustedes pues, para que, para que, no batallen. Dan vuelta así. Y ya. Además se les pone tocina. Y ya es todo. Ahora. Vamos a partir el pan así por aquí. Un poquito. Un poquito nomás para que, no, no, no todo. Así nomás, poquito. Y lo vamos a poner en la vaporera. Para que se caliente. Para que queden. Pues, sabecitos. Ya le puse agua a la vaporera hasta aquí. Le puse una, una. Una. Una servilleta. Le vamos a poner los panes. Así. Ahora voy a poner este chilito. Curtido. Picadito aquí. En la salsa que va a llevar encima. En la. En este. Pico de gallo que va a llevar. Encima del jardón. Y ahorita voy a guisar la cebolla con mantequilla. Mole para ponerlas encima. Sal. Voy a echar sal. Y le voy a echar limón para que no se haga negro. Ya con, con sal y agua. Ya las corté hace rato. Y ahorita le voy a quitar el agua para freírlas. Ahora le voy a poner las, 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 las. La carnita. Cebolla para guisarlas. Se voy a con mantequilla. Ya. 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 Le he hecho esta lecita. Lo único que lleva. Se va a estar en la mantequilla. Ya está casi hecho. Un poquito de chile. Un poquito de chile para todavía más ahorita y para acompañarlo con el chile. Un poquito de chile. Aquí ya tengo las cositas. Ya. El pan está blanco. Lo que voy a sacar de la olla. Este. Le voy a poner. Mayonesa. Le voy a poner mayonesa. Un poco de mostaza. Y. Le voy a poner. Aquí su. Ahora si va a comer. No que siempre le sobra aquí un pedazo de acá. Y otro de acá cuando. Cuando. Bueno. Yo cuando voy a comprar algo así. Siempre me anda sobrando pan. Y ahora no. Este. Mostaza. Digo. Cápsule. Y la vamos a poner. Un poquito de esto. Y la cebollita. Así. Cebollita con mantequilla. Cate. Cebolla. La salsa pico de gallo. Y. Pues todo lo que vi hoy. Le vamos a poner unas papitas que freí también ahorita. Le vamos a poner. Cápsule. Y pues. Aquí está. Un hot dog. Diferente a. A los demás. Muy rico. Y. Y el quesito. Se me fue. Con un. Con un. Chilito toreados. Bueno. Aquí está ya el hot dog. A mi estilo. Pues yo. Es una cosa diferente. Pero muy rico. Porque ya lo he preparado. Y está muy. Está muy bueno. Háganlo. Con uno. Con uno. Con uno van a tener. Porque está muy llenador. Tiene la carne. Pues. Y la salchicha. Y el queso. Todo. Este. Pero también. Si son muy tragones. Pues con dos. Pero este. Con los chilitos. Está muy rico. La. El pico de gallo. Trae chile curtido. También. Cebolla. Tomate. El guacamole. El quesito. El quesito. También abajo. Le puedo poner quesito. Pero como ya tiene queso. Ya tiene queso. La salchicha. Pero le pueden poner. Hasta queso rallado. Le pueden poner frijoles. Yo los. Este. Preparo también. Con frijoles. Así arriba. Están muy buenos. Bueno. Pues nos vemos. En otro siguiente. Con otra receta más. A ver. Que les traigo. Algo. Algo rico. Les voy a traer. Nos vemos. Gracias. 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 Por. Por estar aquí. Y este. Y. Si. Si gustan. Suscribirse. Y darle like. A mi. A mi canal. Les voy a agradecer. Gracias. Gracias. Gracias.